Como ustedes saben, la refinería de Dos Bocas está en un puerto. Anoche pasó una depresión tropical, el huracán Car, y esta refinería fue construida tomando todos los estudios geológicos, geofísicos, sísmicos, hidrográficos. La refinería está muy bien. También sirve que haya estos fenómenos naturales porque todavía probamos más el sistema de drenaje pluvial, químico, aceitoso. Es una serie de drenajes que hay en la refinería. Siguen trabajando en la integración muy fuerte, siguen colocando tuberías, seguimos con la instalación de válvulas, de mediciones, de instrumentos, y vamos caminando muy bien. Trabaja la gente en condiciones fuertes, con lluvia, con sol, pero así se ha logrado esta Magna O.